Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Deyanira Feria García y los estaré acompañando en este webinar. Gracias por estar presentes. El webinar lleva como título prácticas de conservación de la biodiversidad en predios con certificación forestal. Y antes de comenzar, como indicaciones generales, se les solicita a todos que mantengan en todo momento sus micrófonos apagados. Al final de las tres ponencias habrá un espacio para preguntas y comentarios. Nos pueden ir dejando sus preguntas o sus comentarios en el chat también o pueden ir anotándolas para que al final les cedamos la palabra. Aquí en la sala nos acompañan mi compañera, la bióloga Adriana Hernández, la bióloga Patricia González y agradecemos la presencia de la ingeniero Maribel Pineda Rivera, suplente legal de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, quien nos dará las palabras de bienvenida a este webinar, así como los objetivos de este. Adelante Inge, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Me permito darles la cordial bienvenida a este webinar que está programado por parte de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario y a nombre de la Coordinación General de Producción y Productividad y la Dirección General de la CONAFOR, pues me permito dar los objetivos de este webinar, que son impulsar la conservación de la biodiversidad y la certificación en predios con autorización de aprovechamiento forestal, el cual también tiene como objetivo promover la producción forestal sustentable conforme a los criterios de conectividad entre ecosistemas a nivel paisaje, conservación, manejo y uso de la biodiversidad. Y agradezco la presencia de nuestros ponentes, quienes son el maestro José Galván, el maestro Martín Gerardo y el señor Guillermo Galván Hernández, quienes nos estarán brindando su experiencia en esta temática. Muchas gracias. Gracias, Inge. Le agradecemos sus palabras. Y bien, continuamos con la presentación de nuestros ponentes y lo haré en orden a como irán presentando. Iniciamos con el maestro en ciencias, José Galván. Él es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y con maestría en ciencias en gestión ambiental por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con experiencia en manejo forestal de bosques de clima templado, en manejo forestal comunitario y en la Administración Pública Federal, donde laboró por más de ocho años en la Comisión Nacional Forestal. Ha sido capacitado como auditor líder por la norma ISO 14001 y acreditado bajo los sistemas FCC en manejo forestal y cadena de custodia. La norma mexicana 143 para la certificación de manejo sustentable de los bosques. Y como auditor técnico forestal. Tiene 14 años de experiencia en auditorías de manejo forestal y cadena de custodia bajo los estándares de certificación FCC, donde ha acumulado más de 200 auditorías en diferentes regiones de bosques tropicales y templados de México, así como de Guatemala, Costa Rica y Colombia. Actualmente se desempeña como gerente forestal en Preferred by Nature, NETCOP México y tiene a su cargo el programa de certificación forestal en México. Gracias por su participación y sea bienvenido, maestro. Continuamos con el maestro en ciencias Martín Gerardo García Romero. Él es originario del municipio de Meoqui, Chihuahua. Es ingeniero agrónomo especialista en bosques y maestro en ciencias en desarrollo forestal sustentable por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha desempeñado como jefe de región como técnico en la unidad de manejo forestal número 6 Morelos-Bazonopa en el estado de Chihuahua, realizando trabajos de inventario y manejo forestal. Fue auxiliar técnico en el programa Procede en el área de medición y fotogrametría en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Asimismo, fue técnico forestal en la consultoría forestal denominada Silvicultores de la Baja Tarahumara, Chihuahua, desarrollando trabajos de inventario forestal y manejo forestal. En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, fue jefe de oficina en Inspectoría Fitosanitario y Flora y Fauna Silvestre y años más tarde también fungió como inspector de recursos naturales, desarrollando trabajos de inspección y vigilancia, así como auditorías técnicas forestales. Se desempeñó como auxiliar técnico en inventarios y manejo forestal en la Unidad de Manejo Forestal San Juanito-Cril, trabajó en la Unidad de Manejo Forestal de la Baja Tarahumara y en la Unidad de Manejo Forestal San Juanito como coordinador técnico, realizando trabajos de conformación de Unidad de Manejo de la Baja Tarahumara y promoción de los trabajos de servicios complementarios de protección y fomento al bosque en el estado de Chihuahua. Actualmente es prestador de servicios técnicos forestales mediante la persona moral denominada Ecosistemas y Medio Ambiente Sierra Madre, en el área de influencia de la Unidad de Manejo Forestal San Juanito, desarrollando trabajos de restauración de suelo y agua, reforestaciones forestales, trabajos de compensación ambiental, aplicación de servicios ambientales hidrológicos, trabajos de restauración en cuencas prioritarias, estudios regionales forestales para las unidades de manejo del estado de Chihuahua, estudio para evaluar el desarrollo forestal sustentable bajo un sistema jerárquico de criterios e indicadores, estudio de biodiversidad de la Unidad de Manejo Forestal San Juanito, estudios de cuenca de abasto en el estado de Chihuahua, Coahuila y Sonora. Proyecto de capacitación en temas como silvicultura, manejo del paisaje, medición y cubicación forestal, restauración de suelo y agua, incendios forestales y biodiversidad. Conformación de cadenas productivas, elaboración de ordenamiento territorial comunitario, planes de acción comunitaria, elaboración de auditorías técnicas preventivas, colaboración como técnico externo en certificación forestal de la norma 143 para la certificación del manejo sustentable de los bosques con el organismo de certificación simbionte Tueri Natura y es técnico desarrollador del proyecto de captura de carbón. Gracias por su participación y sea bienvenido, Inge. Continuamos con el señor Guillermo Galván Hernández. Él es originario de la Ciudad de México, migró al estado de Quintana Roo desde hace 10 años, teniendo como domicilio el poblado Caobas. En el año 2017 fue reconocido oficialmente como ejidatario y dio inicio a su participación en el ejido. En junio de 2023 fue nombrado coordinador enlace del proyecto de bonos de carbono entre el ejido y la empresa de Art Lab como desarrolladora de dicho proyecto. En noviembre de 2023 fue nombrado presidente de la UMA del ejido Caoba Chichanja con la finalidad de continuar con la ejecución del programa autorizado. Tuvo participación en el taller conectando la gestión forestal y procesamiento de la madera en el mercado organizado por el FCC, RA y Precious Boots. Posteriormente tuvo participación en el proceso de aceleración posible CUP realizado en Quintana Roo. En febrero de 2024 fue nombrado presidente del comisariado ejidal del ejido Caoba, dando continuidad a las actividades que conlleva el ejido, entre ellos la evaluación para la validación de la certificación de la FCC realizada en el mes de agosto de 2024. Gracias por su participación y sea bienvenido. Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio con la ponencia del maestro en ciencias, José Galvan. Adelante, por favor. Muchas gracias por mi invitación. Vamos a dar esta pequeña presentación de lo que son los altos valores de conservación. Solamente es una presentación resumida sobre los altos valores de conservación, dado que es un tema mucho más amplio de lo que vamos a presentar el día de hoy. Si quieres, pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente lámina, por favor. Bien, he dividido la presentación en tres temitas muy generales. Primero es un resumen como del concepto de lo que son los altos valores de conservación. Luego vamos a dar las seis categorías que el FSC tiene definidas para los altos valores de conservación. Y un resumen general de lo que son los requisitos del principio nueve del estándar de certificación de manejo forestal del FSC, que es el que está dedicado para la conservación de los altos valores de conservación. El concepto de altos valores de conservación es ideado por el FSC y está incorporado desde un inicio como un esquema de evaluación, como uno de los requisitos de certificación en los estándares que se definieron. El objetivo del principio nueve es identificar aquellos bosques que contienen valores sobresalientes de conservación y de biodiversidad y que son críticos para los servicios ambientales o para las personas. El objetivo no es solamente identificar los altos valores de conservación o estas áreas que tienen altos valores de conservación. También el objetivo que tiene el FSC es que estos se mantengan y de ser posible se mejoren. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Los altos valores de conservación está entendido o estaba entendido como que son bosques con alto valor de conservación. Sin embargo, hay que dejar claro que los altos valores de conservación no necesariamente son bosques. Pueden ser cualquier atributo que pueda considerarse como alto valor de conservación y va desde diferentes enfoques que pueden ser como un paisaje, áreas que tienen diversidad de especies, pueden ser ecosistemas, pueden ser áreas que cumplan con ciertos valores ambientales o pueden ser como sitios muy puntuales, como sitios que brindan medios de vida para los pueblos o las comunidades o que también tienen cierta importancia cultural. Entonces, estos están muy más enfocados como a sitios más puntuales y no tanto a un bosque. Pero el término de altos valores de conservación puede incluir como las zonas que protegen esos atributos o esos sitios puntuales o como también los bosques encima. La definición, pues, de los altos valores de conservación está contenida en que todas aquellas áreas de bosques pueden contener altos valores de conservación, ¿verdad? Pero no todos aquellos valores que tiene el bosque se pueden considerar como altos valores de conservación. Aquí el tema es identificar si estos valores en realidad pueden representar alguna de las categorías que el FSC tiene definidas para poder ser declarados como altos valores de conservación. Hay sitios que pueden ser importantes para la conservación dentro de los bosques, pero esto no necesariamente representa una zona con alto valor de conservación. Y es un tema que tenemos cotidianamente dentro de los predios certificados que cuando se identifica algún área que es importante para conservarse, pues, se declara como alto valor de conservación, pero muchas veces no necesariamente esta representa un alto valor de conservación. Entonces, esos temitas como que los vamos a ver en el transcurso de estas presentaciones, ¿no? Las zonas con alto valor de conservación es lo que les comentaba ahora, son aquellos espacios físicos que poseen o que son necesarios para la existencia y mantenimiento de los altos valores de conservación. Y este está muy enfocado, por ejemplo, a zonas que sirven como el espacio físico que protege a un punto en especial. Por ejemplo, el hecho de que haya, por ejemplo, un manantial que abastece de alguna comunidad, el alto valor de conservación es el manantial en sí y la zona con alto valor de conservación, digamos, sería la cuenca que protege a ese manantial por la que se surte esa zona de captación del manantial. La que siga, por favor. Vamos a platicar un poquito de cuáles son las seis categorías que tiene definidas el FSC. Son seis categorías. La primera categoría es de diversidad de especies. La segunda categoría son como ecosistemas a nivel de paisaje o de mosaico de bosques. El tercero son ecosistemas y sus hábitats. El cuarto son los servicios críticos del ecosistema. El cinco son áreas que sirven como para abastecer los servicios o las necesidades básicas que tienen las comunidades locales. Y la categoría seis, que son los valores culturales. Entonces, las vamos a ir desglosando una por una. Vamos a la primera, por favor. La primera, que está mucho más enfocada al tema que estábamos viendo el día de hoy, que es como conservación de la biodiversidad y que está enfocada a la diversidad de especies. El alto valor de conservación, uno, son las áreas que contienen concentraciones de diversidad biológica. Incluyen áreas que tienen endemismos, que tienen áreas, especies como amenazadas o en riesgo por alguna de las categorías que existen en los diferentes instrumentos normativos en el ámbito mundial, regional o nacional. Hay que entender que la concentración de especies es el término que define si existen o no, representan o no un alto valor de conservación. Muchas de las veces, por el hecho de tener una especie que está considerada o clasificada en riesgo por la norma 059, las personas ya consideran que es un alto valor de conservación. Muchas de las veces esto no es así. Sin embargo, sí hay especies que por sí solas pueden definir que sea o no un alto valor de conservación. Por ejemplo, hay especies que son críticas. Por ejemplo, el águila real. Si hay un área donde es una zona de anidación, por la importancia que tiene esta especie en el país, por ser un emblema nacional y por la categoría que tiene como en peligro de extinción, esta especie por sí sola sí puede definir que sea un alto valor de conservación. Sin embargo, hay otras especies que pueden estar en riesgo también, pero que no necesariamente son especies que estén enfocadas en un área en específico. Entonces, estas áreas tal vez se pudieran considerar que no son altos valores de conservación. Por ejemplo, hay muchas especies de aves que están en riesgo, pero que su área de distribución es mucho más amplia. Entonces, es mucho más complejo para esas especies. Hay algunos autores, hay algunas metodologías que definen que cuando hay altos valores, hay una concentración de tres o más especies como en riesgo, en automático esas especies ya pueden ser concentradas con alto valor de conservación. Pero eso es ya dependiendo de la importancia de las especies que se están encontrando. El segundo, el segundo, el segundo alto valor de conservación. Disculpen, Inge. Disculpen, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, todos apaguen su micrófono. Juan Pablo Cortés. La segunda categoría de altos valores de conservación son los ecosistemas, los grandes ecosistemas. Y hay, como, ¿le podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Son áreas que contienen importancia a nivel de paisaje. Y uno de los tipos de ecosistemas que se tienen que considerar como altos valores de conservación son los paisajes forestales intactos. El FES se define, hay una página que se llama, una organización que se llama Global Forest Watch, que define cuáles son los altos valores de conservación en esta categoría. En México solo hay tres áreas que están definidas como paisajes forestales intactos. Y una es la Reserva de Calangul, otra está en la Chimalapas, y otra está en la zona de la península de Baja California, que se consideran como paisajes forestales intactos. Entonces, son grandes ecosistemas que no han sufrido alteraciones. Pero, sin embargo, también puede haber otros paisajes forestales, otros paisajes a nivel local o a nivel regional, que pueden ser considerados también como grandes extensiones de terreno a nivel de paisaje, que no han sufrido una modificación de su condición original, y también pueden caer dentro de esta categoría. Entonces, esta categoría también se tiene que definir a nivel ya más local, aunque los paisajes forestales intactos son más a nivel macro, también puede haber otros a nivel local que también se puedan definir. Seguimos a la siguiente, por favor. La tercera categoría son los ecosistemas. Estas son áreas que contienen o están, o ecosistemas a nivel mucho más local, que pueden estar en peligro. El ejemplo más clásico de este tipo de ecosistemas son los bosques mesófilos de montaña. En automático, este tipo de bosques se consideran con esta categoría de alto valor de conservación 3. En el norte del país hay mucho también de este tipo de ecosistemas en los bosques que tienen exposición norte, donde están, por ejemplo, las concentraciones de pseudo-suga-menciesi. Son lugares como muy sombríos, mucho más húmedos, y que son ecosistemas que se han ido restringiendo en cuanto a su ubicación. También hay algunos que dicen que es derivado del cambio climático, que se han ido restringiendo a las zonas más altas y solamente lugares muy sombríos. Entonces, son ecosistemas muy característicos de acá del norte del país, específicamente en Chihuahua, en Durango, hay muchos de ese tipo de ecosistemas, y que también son, por el hecho de tener esa condición tan restringida, se les considera también como un alto valor de conservación 3. La siguiente, por favor. El tipo de la categoría 4 son los ecosistemas que prestan servicios críticos a los ecosistemas. Estas son áreas que proporcionan servicios básicos en situaciones críticas, incluyendo protección de zonas de captación de agua y control de erosión de suelos en pendientes vulnerables. Entonces, son áreas que ayudan a mantener un servicio ecosistémico dentro de los bosques. Está aquí, por ejemplo, un ejemplo que dice ahí en la lámina, es cuando hay suelos frágiles en pendientes muy pronunciadas, que remover la vegetación puede evitar o provocar que haya deslaves, por ejemplo. Ese es un bosque que puede considerarse como alto valor de conservación. Hay también bosques que sirven como de cortina para protección, por ejemplo, contra incendios forestales, y también pueden considerarse con ese servicio ecosistémico. La siguiente, por favor. La siguiente son bosques que prestan, sirven como para satisfacer las necesidades básicas a las comunidades, y son áreas que contienen recursos fundamentales para la subsistencia de comunidades locales o de pueblos indígenas. Llámese áreas donde se obtienen recursos, como donde se obtienen plantas medicinales, donde se obtiene agua, etcétera, etcétera. Es importante citar aquí que no todos los manantiales que hay dentro de un ejido, dentro de un periodo certificado, deben ser considerados como altos valores de conservación. Aquí el tema crítico es saber si ese manantial o si ese punto de abastecimiento de agua está sirviendo para que la comunidad subsista. Si la comunidad le quitan esa fuente de agua y tiene otros medios para poder obtener el recurso, no necesariamente debe considerarse como un alto valor de conservación. El tema es aquí que el punto de abastecimiento de ese recurso sea insustituible por otro. Entonces, ese tipo de áreas son las que tienen que considerarse como alto valor de conservación. Y por último, la última categoría es las áreas que representan valores culturales. Y pues estas son áreas que contienen recursos o paisajes que sirvan como para la identidad cultural, ecológica, económica o religiosa de los pueblos dentro de un predio. Entonces, el tema aquí es que pueden ser desde sitios arqueológicos, centros ceremoniales, algún punto donde se hacen celebraciones o rituales para las comunidades, pero también pueden ser algunos puntos que sirven de identidad. Por ejemplo, monolitos o algún cerro que sirva como de identidad cultural de un pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las áreas que se consideran con este tipo de valor. La que sigue, por favor. Bien, vamos a ver ahora, una vez conocidos cuáles fueron los tipos de altos valores, vamos a ver cómo se evalúan o cómo se los considera el FSC en el estándar. Como les decía, el principio 9 es el elemento que el FSC ha definido como para definir cómo debe abordarse el tema de la protección de los altos valores de conservación. Y el principio 9, en específico, dice que la organización que ostente un certificado debe mantener o mejorar los altos valores de conservación de su predio a través de la aplicación de un enfoque precautorio. Un enfoque precautorio porque puede ser que hay áreas que no necesariamente están definidas con alto valor de conservación porque puede ser que no haya suficiente información. Y el enfoque precautorio implica establecer medidas que ayuden a conservarlo a pesar de que no esté plenamente identificado como un alto valor de conservación. La siguiente, por favor. El principio 9 tiene cuatro requisitos. El primero es evaluar e identificar los altos valores de conservación, que es el criterio 9.1 del estándar, que establece los esquemas metodológicos que se deben emplear para poder evaluar si hay o no altos valores de conservación dentro del predio. El segundo, el criterio, que es el 9.2, consiste en desarrollar estrategias y acciones efectivas para mantener o mejorar los altos valores de conservación. Y este principio, este criterio implica, pues, identificar las amenazas, los riesgos de los altos valores de conservación, hacer consultas con especialistas, obtener los insumos para poder desarrollar un programa de trabajo que ayude a mejorar y a mantener los altos valores de conservación. Y el criterio 9.3 implica implementar esas estrategias definidas en el criterio 9.2 e implementar también medidas con enfoque precautorio que les comentaba hace un momento, para las áreas que, si no están identificadas plenamente como altos valores de conservación, pues, se garantice que pueden permanecer. Y el criterio 9.4 está referido al monitoreo de los altos valores de conservación. El monitoreo implica estar revisando anualmente no solo el estatus actual del alto valor de conservación identificado, sino también la efectividad de las medidas que se implementan. Implica estar haciendo un autoanálisis de si lo que estamos haciendo está sirviendo o no, y si es necesario modificar o implementar, regresarnos al criterio 9.2 para redefinir las medidas de monitoreo, perdón, de manejo de los altos valores de conservación. Esos son como los requisitos del estándar, ¿no? Sigue el siguiente, por favor. Para identificar los altos valores de conservación, el FSC dispone de varios instrumentos, a pesar de que hay diversas metodologías que han sacado diferentes organizaciones, por ejemplo, Proforest tiene una, la FAO tiene también una guía para identificar los altos valores de conservación, pero el FSC tiene la guía 3009, que también ayuda a los administradores forestales tanto a identificar cuáles son los altos valores de conservación que hay en sus predios y también a definir las medidas de monitoreo y de manejo de esos altos valores de conservación. También tiene una guía para los altos, los paisajes forestales intactos, es la guía 30010, porque hay una moción que se presentó, la moción 65 en el FSC, que puso ciertas restricciones para los paisajes forestales intactos, donde no debía haber actividad muy limitada de aprovechamientos y de manejo forestal. Entonces, ahí en la lámina pueden ver los links de estos documentos y se pueden descargar en cualquier momento. El siguiente, por favor. Este es como un diagrama que establece la metodología del FSC, que está como muy alineada a los sistemas de evaluación, que está iniciando con la identificación, la evaluación de los altos valores de conservación, desarrollar el plan de manejo e implementar el plan de manejo y monitorear la efectividad de las medidas. Entonces, es como un diagrama de cómo tiene que ser el esquema, siempre mejorándolo, por eso está como en círculo, porque el sistema de monitoreo puede ayudar a definir si los altos valores de conservación se están mejorando o manteniendo, o incluso puede irnos ayudando a identificar nuevos esquemas. Solo quería presentarles esta lámina, la anterior, por favor, porque la versión nueva de los estándares de certificación del FSC consideran siempre un enfoque donde haya mucho involucramiento de las partes afectadas o interesadas en la conservación. Entonces, en esta parte donde dice involucramiento, implica que todos los actores, tanto comunitarios o de partes interesadas, expertos, universidades, académicos, tienen que estar involucrados en la identificación, en la definición de las medidas y en el monitoreo de los altos valores de conservación. Entonces, ese es un tema que constantemente estamos evaluando dentro de los esquemas de certificación para poder tener cumplimiento con los criterios de certificación. Bueno, no sé, yo tenía considerado platicarlas hasta aquí porque me daban 20 minutos, pero no sé si, como ustedes me indiquen, si entramos más a profundidad con los temas de evaluación. Continuamos, Inge, le quedan 10 minutos. Ah, perfecto. Ok. El criterio 9.1, que está como dado a que se tiene que evaluar los altos valores de conservación, implica, como les comentaba, que la organización que pretende certificarse tiene que involucrar a todos los actores afectados e interesados. Los actores afectados e interesados siempre van a ser como las comunidades que están al interior o adyacentes a las operaciones de manejo forestal certificadas. No necesariamente son comunidades que estén cercanas, puede ser comunidades que estén alejadas. Les pongo un ejemplo. En el predio Las Vallas de la Universidad de Juárez del Estado de Durango tienen un manantial que se llama La Tecolota y como a 10 kilómetros está una comunidad que se llama Cebollas. Ese predio o ese poblado que pertenece a la comunidad de San Bernardino y Milpías Chico lleva tubería desde este manantial que se llama La Tecolota hasta su comunidad y ahí depende su subsistencia. Entonces, este, por ejemplo, la comunidad de Cebollas es un actor afectado e interesado por las actividades que haga en el predio de Las Vallas. Entonces, ese es, por ejemplo, un alto valor de conservación y un ejemplo de un actor afectado e interesado que no necesariamente está adentro de la unidad de manejo forestal. Entonces, para evaluarse, aquí tiene que considerarse a este tipo de actores y considerar también la consulta que se tiene que hacer para involucrarlos de alguna manera que permita definir las medidas de manejo o la importancia que tiene ese punto de abastecimiento de agua. Para evaluar el tema de altos valores de conservación, por lo general siempre se hace a través de consultorías, se hace o bien por la misma organización. Hay evaluaciones nacionales del FSC que tiene en algunos países donde ya se tiene como predefinida la existencia a nivel macro de altos valores de conservación, pero siempre tienen que particularizarse a las operaciones a nivel local. Tiene que hacer la disponibilidad de las herramientas que existen para la información. En el estándar de manejo forestal que tiene el FSC hay un anexo específico que contiene una diversidad inmensa de fuentes de información que pueden consultarse para definir los altos valores de conservación y está para cada categoría comentada. Hay una posibilidad de diferentes herramientas que pueden ayudar a definir si esos están dentro de las unidades de manejo certificadas. El proceso de evaluación también tiene que incluir la identificación de paisajes forestales intactos. Tiene que demostrarse. Muchas de las veces dicen, no, pues es que nosotros lo vimos y ya vimos que estábamos muy lejos de la península de Yucatán. Entonces, la cosa es que el FSC requiere que se evalúe con evidencia objetiva de que se hizo un análisis para saber si efectivamente están fuera de los paisajes forestales intactos. Y el proceso de evaluación también debe utilizar un compromiso con los titulares de los derechos y de las partes interesadas, específicamente como les comentaba, tener claridad de que existan, estén plenamente identificados los actores que están siendo potencialmente afectados por los altos valores de conservación que hay dentro de las operaciones certificadas. ¿La que sigue, por favor? Para definir los altos valores de conservación siempre es una parte importante estar haciendo consultas. Tal vez por ahí a algunos de ustedes les habrá tocado que las operaciones que están certificadas les pregunten sobre cuáles son las medidas que se consideran adecuadas para poder manejar cierto alto valor de conservación o incluso para identificar altos valores de conservación. Muchas organizaciones certificadas optan por hacer cuestionarios, consultas mediante correos o incluso consultas personalizadas. Algunos otros organizan talleres con expertos para poder obtener opiniones sobre los altos valores de conservación que hay dentro de sus operaciones forestales. ¿Qué está permitido o no dentro de los altos valores de conservación? Muchas de las veces se cree por las operaciones certificadas que el hecho de tener un alto valor de conservación ya tiene que considerarse como un área sin aprovechamiento. Y no necesariamente es así. El alto valor de conservación no necesariamente tiene que estar excluido del plan de manejo. Incluso pueden ser áreas que están dentro del programa de aprovechamiento. Lo que sí es que tiene que tener un manejo consistente consistente con la conservación de los altos valores. Por ejemplo, en un área que está que está declarada como alto valor de conservación 4 porque tiene una pendiente pronunciada y que puede representar un riesgo para que haya deslaves o erosión. Por ejemplo, un manejo puede ser puede ser que no se propongan en esas áreas manejo intensivo. Por ejemplo, cortos de regeneración de menos o en vez de cortos de regeneración proponer cortas solamente selectivas y hacer que la cobertura esté permanente en esas áreas. Por ejemplo, a lo que voy es que no necesariamente tiene que segregarse de los aprovechamientos. Las actividades que están en conflicto con el principio precautorio no son aceptables. Por ejemplo, la conversión de bosques es así, es totalmente prohibida para los esquemas de certificación en los altos valores de conservación. No puede haber conversión bajo ninguna circunstancia en un área que tiene alto valor de conservación. Bueno, hay algunas medidas que se están considerando aquí como cuáles son las actividades que están permitidas dentro de un alto valor de conservación. El desarrollo de las estrategias efectivas siempre tiene que estar definido en base a las amenazas que se identificaron para los altos valores de conservación y hay que considerar si las actividades que estamos proponiendo hacer consideran mantener o mejorar los altos valores de conservación y si se considera la participación activa de las partes interesadas. Las áreas núcleos que están dentro definidas dentro de los altos valores de conservación que están como por paisajes forestales intactos, esas tienen que ser totalmente manejadas de acuerdo a la guía que ha definido el FSC donde tiene que haber un control total sobre las áreas de manejo forestal sobre las intensidades y las proporciones de aprovechamiento de esas áreas en cuanto a superficie hay ciertos límites que se han definido en eso el criterio 9.3 está definido en cómo evaluar las estrategias y las cómo aplicar las estrategias y las acciones y se debe evaluar la presencia de los estatutos de alto valor de conservación evaluar las amenazas y determinar que existen en caso de que para garantizar que exista el mantenimiento y mejoramiento del valor de conservación pero quería mostrarles para cada uno de los altos valores de conservación cuáles son las actividades que se pueden implementar si quieres podemos avanzar por favor muy rápido a las siguientes y estos son algunos ejemplos de por ejemplo para el alto valor de conservación por ejemplo si hay una cueva que mantiene los murciélagos y la la estrategia debería de ser como proteger esas áreas de descanso de los murciélagos por ejemplo para las mariposas debería de ser como mantener los espacios abiertos o naturales en el bosque para las aves de presa evitar perturbaciones durante el periodo de anidamiento para los mamíferos por ejemplo controlar la cacería ilegal y proteger su hábitat entonces son dependiendo de la de la de la especie se pueden definir las medidas específicas y por eso hay la importancia de consultar expertos en los temas que se tengan definidos como alto valor de conservación en el alto valor de conservación bueno ahí está que olvidé traducir esa lámina para proteger las áreas las áreas núcleo de las de las paisajes forestales intactos el control de visitantes por ejemplo también es importante controlar la 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 casi ¿cómo se llama? ilegal ¿cómo se llama? tal ilegal y de apoyar el manejo tradicional entonces son algunas de las estrategias que pueden implementar para alto valor de conservación dos pero como les digo claro que tiene que ser definido totalmente en base a la a la característica del alto valor de conservación que se ha definido en los en la alto valor de conservación tres designar como los bosques antiguos como eso sí como zonas sin intervención los bosques praderas evitar el pastoreo y la silla continua en los bosques que sirven de hábitat pues preservar las características críticas de los bosques y así sencillamente en base al tipo de de alto valor de conservación se deben diseñar como las estrategias específicas para proteger ese alto valor de conservación ¿quieres avanzamos? lo que ya me pasé de tiempo y solamente quería comentarles al final otra una última lámina de un ejemplo específico de un alto valor de conservación le damos por favor solamente quería comentarles de un caso práctico de un alto valor de conservación que se ha definido la siguiente por favor este es un estudio de caso de un ejido que se llama el brillante bueno está muy tenue la lámina que está la foto que está ahí está como marcado el rodal que se ha definido como un alto valor de conservación y este es un predio no sé si algunos conozcan Santa Bárbara que está en el ejido el brillante este fue definido como un alto valor de conservación acá están las categorías que se le definieron no necesariamente son todas ellas porque aquí por ejemplo el alto valor de conservación uno es correcto porque tiene ahí una concentración de especies en riesgo por ejemplo el Pichy y Goana que de hecho por el hecho de ser una especie muy endémica de algunos sitios solamente ya que quedan en el país el puro hecho de tener esa especie lo define como alto valor de conservación sin embargo también tiene otras especies ahí como el Compreso de Ocetánica como el Cerro de Osoca Menciesi que también están dentro de la norma 059 y además de algunas otras especies que sirven de hábitats ahí como de fauna silvestre entonces ese tipo de características le dan el potencial para tener el alto valor de conservación uno aquí también tienen el alto valor de conservación tres efectivamente porque es un ecosistema en riesgo es un ecosistema que está como muy focalizado a áreas con ciertas características de hábitat de humedad y de exposición y puede servir como un enfoque para prevenir que se siga destruyendo o que se destruya ese alto valor de conservación dice que tiene también el alto valor de conservación cuatro leí ahí específicamente la justificación para que tenga el alto valor de conservación cuatro pero como les comentaba el alto valor de conservación cuatro son ecosistemas que pueden servir como para que protejan cierto servicio ecosistémico y no sé ahí tal vez lo definieron por la producción de agua que tiene ese paraje que tiene bastantes manantiales ahí que pueden ser como una fuente de abastecimiento de agua para no tanto para una comunidad específico sino para la producción de agua en general para más enfoque más macro y también tiene el alto valor de conservación seis según esto ahí lo consideraron como alto valor de conservación seis por el valor que tiene para la comunidad en cuanto a los servicios ecoturísticos que se pueden prestar puede ser que también ese sea el valor que se le dio ahí puede ser que tengan razón la cosa es que esto es como un ejemplo muy práctico de cómo un alto valor de conservación puede estar definido y cómo tienen que definirse en base a estas características las medidas de manejo entonces hasta ahí dejo mi participación muchas gracias a todos por su atención muy buenas tardes a todos agradezco la invitación que nos hicieron para participar en este en este evento y bueno vamos a primeramente hacer unos unos comentarios adelante miren antes de entrar de lleno en el en el tema que vamos a ver el día de hoy si quisiera hacer una retroalimentación de información que pues me imagino que la mayoría de ustedes todos la conocen o la manejan y es importante tener que el vocablo de biodiversidad es un término utilizado por Edward Wilson en 1998 para definir la variedad de formas de vida en el planeta y lo cual incluye a todas las especies de plantas animales hongos y micro y microorganismos esta esta biodiversidad se mide por el número de especies en un ecosistema pero también evaluando la variedad genética dentro de una población de cada especie y por último por la distribución de las propias especies en los distintos ámbitos de un ecosistema y esto es importante pues porque con esto se define la riqueza o quiere decir que la diversidad define la riqueza de la vida en la en la tierra eso es muy importante adelante bueno en términos generales tenemos tres tipos de diversidades principales que es la diversidad genética que como ya lo comenté ahorita es la variedad de genes dentro de una especie determinada la diversidad de especies que mide en términos del número de especies iguales presentes en una sola en una zona determinada y la diversidad de los ecosistemas que define el número y la abundancia de hábitats comunidades vivas y ecosistemas en los que viven y evolucionan diferentes organismos bueno aquí es importante que estas diversidades están estrechamente interconectadas y se influyen mutua mutuamente mutuamente adelante porque es importante la la biodiversidad bueno pues es importante porque es un termómetro que mide la la salud de la salud de la vida en la tierra y de hecho un medio más rico y diverso es también sostenible proporciona a todos los que habitan en él pues un medio importante para para su desarrollo hablando de humanos animales y plantas adelante viendo esto de la de la importancia de la biodiversidad ay perdón se se regresa por favor de la importancia de la diversidad hay diferentes autores como este texto de ecología y medio ambiente del autor Miller que considera la biodiversidad el recurso más valioso del planeta y bueno hay varios autores más que que así lo consideran adelante importancia de la conservación de la biodiversidad en el contexto del manejo forestal bueno en el caso de los bosques la biodiversidad corresponde pues a la variabilidad de estos o sea de bosques selvas desiertos ecosistemas marinos y a los hábitats que existen en ellos y a la enorme variedad de plantas animales hongos y organismos que lo conforman de acuerdo a esto que acabo de mencionar la biodiversidad se considera que es la base de la producción de bienes y servicios que obtenemos de los bosques y actúa como una ponza de seguro que permite mantener sus funciones en el largo y en la vida en el largo plazo y en la vida diaria adelante bueno aquí viendo los bienes y servicios los podemos dividir en cinco áreas servicios de provisión que pues son los alimentos el agua la leña la madera servicios de regulación como evitar la erosión las plagas la polinización la regulación hidrológica servicios de soporte o sustento como es el clima la lluvia o servicios culturales esto es muy importante la relación del ser humano con el medio ambiente pues que de acuerdo a los diferentes tipos de ambiente pues se generan las características de la sociedad tipos de de fiesta lugares sagrados bueno todo toda esta parte adelante además la biodiversidad es un soporte pues para las sociedades humanas en lo ecológico en lo económico cultural espiritual pero principalmente viendo que los alimentos que actualmente consumimos de plantas pues vienen de plantas silvestres esto es muy importante tenerlo a la vista adelante bueno la constante degradación de los de los bosques por un manejo inadecuado o no sustentable el cambio uso de suelo actividades como la minería están amenazando a estos bosques y su permanencia entonces existe ya un razonamiento que por medio del manejo forestal sustentable se puede reducir la pérdida de biodiversidad por esta degradación que se está perdiendo adelante bueno para sustentar lo que acabo de mencionar les menciono que el convenio sobre diversidad biológica que es el organismo más importante de regulación de la diversidad biológica en ellos se tiene una definición que es el manejo forestal responsable el cual dice de la siguiente manera el manejo forestal responsable implica una visión de cambio y adaptación continua y tiene como finalidad mantener o aumentar el valor económico social y ambiental de todos los tipos de bosque en beneficio de las generaciones presentes y futuras a través del manejo forestal responsable implementado a través de un marco legal institucional y de política pública clara y operativa con lo cual se procura mantener características tales como pues la extensión de las áreas vegetales es decir que no se disminuyan o que puedan mantenerse y con ello pues naturalmente que mantener la diversidad biológica la salud de estos ecosistemas y todas las funciones que anteriormente mencionaba de producción protección y socioeconómicas adelante bueno de acuerdo a lo que les acabo de comentar de que ya se considera que el manejo es una manera de responder para mantener la biodiversidad o restaurarla en nuestro país firmó en el tratado de janeiro estos tratados de lo cual se derivó pues el convenio de la biodiversidad que ahorita acabo de comentar entonces nuestro país pues tuvo que generar toda una legislación relacionada con con el desarrollo sustentable de la biodiversidad y todo todo esto que se firmó en esa época entonces en la ley forestal pues naturalmente que se tuvo que reflejar esto y entonces en el manejo forestal vamos a hablar de tres momentos en la en el proceso de elaboración del programa de manejo que es lo que está ahorita aquí en ese proceso pues los diferentes técnicos que ahorita me están escuchando saben que varios apartados tienen que ver con todo este proceso por ejemplo aquí estoy en esta lámina estamos observando la parte de caracterización biológica de los tipos de vegetación pero claro que también están los tipos de flora y fauna silvestre aquí estamos viendo pues la clasificación de superficies de los diferentes tipos de bosque que esto es muy importante tenerlo para las cuestiones de biocidad adelante aquí estamos viendo ya el mapeo de ese uso de suelo y vegetación en un programa de manejo y aquí tenemos dos tiempos uno la información global que uno adquiere de uso de suelo y vegetación DINEGI pero en la parte de abajo del mapa con datos del inventario forestal hacemos la reclasificación de uso de suelo y vegetación por dominancia de los diferentes tipos de bosque o sea ya lo puntualizamos exactamente en las áreas de corta los tipos por un procedimiento de dominancia por área basal adelante en estos programas de manejo pues sí tenemos que hacer una descripción de todas las especies de flora y fauna silvestre hacer el catálogo de ellos por su nombre científico nombre común y con ello podemos tener en el desarrollo de ese programa de manejo este un concentrado de las familias géneros especies que se encuentran en el programa de manejo adelante pero adelante pero principalmente dentro de ese catálogo está la identificación pues de las especies que se encuentran en la norma 059 sí que son las especies en riesgo esto ya en los programas de en todos los programas de manejo pues estamos obligados a hacer este este concentrado de las especies adelante en el programa de manejo y a raíz de el programa en IPROS ya en la mayoría de los programas de manejo que elaboramos tenía que tener un apartado para la determinación de hábitos y atributos de alto valor de la de la conservación en este caso le estoy presentando en donde en algunos de los programas que nosotros realizamos en el apartado de descripción y programación de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales en ese apartado nosotros colocamos este este apartado de atributos de alto valor yo me imagino que en otras delegaciones posiblemente esto o los técnicos colegas que nos están escuchando lo hayan colocado en otro lugar pero finalmente lo importante es que esté ahí en el programa de manejo estos estos criterios adelante bueno el compañero José Galván hizo una descripción prácticamente las seis categorías de áreas de alto valor pues son las mismas que se utilizan para la conformación de estos programas de manejo y bueno aquí tenemos que nosotros ubicar las seis categorías mapearlas y mencionarlas en el programa primero son hablando de las áreas naturales protegidas las regiones hidrológicas prioritarias adelante áreas de importancia para la conservación de las aves que son las aicas todas estas siguen estando en la categoría número uno y en este caso de esta imagen estamos viendo la ubicación del ejido naranja ubicación a la laguna de los mexicanos que es una área de este tipo adelante en la categoría que es ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje aquí tenemos que ubicar en qué ecoregión terrestre se ubica el predio en el caso del ejido naranja se ubica en sierras con bosques de coníferas y encinos adelante y en el caso de la categoría tres ecosistemas y hábitat aquí ponemos el ejemplo de la ubicación de las áreas ribereñas del ejido talayote que caen dentro de este de este tipo de categorías adelante también tenemos que en el caso de la categoría cuatro servicios críticos de los ecosistemas aquí son muy importantes todas las áreas de protección que tenemos arroyos caminos cuerpos de agua y ahí se ve en color amarillo para el caso de este ejido talayotes es el parteaguas continental aguas que van a dar al volpo de méxico aguas que van a dar al mar de cortés entonces esa es una característica que aquí fue tomada en cuenta para ponerlo en esta categoría que me va a servir de base ahorita para la descripción de cómo fue identificado este servicio adelante bueno en las necesidades de las comunidades de la ubicación de donde se encuentran los los manantiales toda la situación de ubicación de fauna silvestre en el caso del programa de manejo pues los manantiales que nos encontramos en el desarrollo esto pues si si lo si lo mapeamos pero regularmente no estábamos haciendo nada relacionado con la situación de fauna silvestre al menos nosotros verdad lo pongo como ejemplo entonces aquí en esta lámina que se está viendo estamos viendo transeptos que hicimos en el momento que hicimos el programa de manejo para ubicar el aspecto de fauna silvestre adelante miren en este mapa ahí está que como resultado de los transeptos realizados aquí tenemos la ubicación de todo el aspecto de flora y fauna silvestre no todos se pueden considerar como en como se llama en la categoría de área de alto valor pero partiendo de esto pues en el caso de especies como la como se dice la víbora de cascabel bueno pues en donde encontramos todo eso pues si va es decir ya en esta categoría o potorra serrana buho moteado que son especies aquí que se encuentran en la norma adelante también dentro de esta misma categoría pues están todas las áreas de cortas volvemos elegido talayotes de la producción maderable aquí pues tenemos todas todas esas áreas que se utiliza por ejemplo los residuos aparte de lo que es lo comercial de la madera que obtienen los poblados también todos los residuos del aprovechamiento son muy importantes para el uso doméstico de leña de estas comunidades adelante finalmente el área de alto valor número 6 o sea valores culturales como lo comentaba el compañero Galván pues si aquí son de por ejemplo los programas de manejo ubicamos muchas áreas muchas no entrarán dentro de la categoría aquí tenemos un ejemplo de un centro de cultura una farmacia viviente donde se lleva a cabo la feria de long en esta área hoteles que se encuentran en el lugar miradores que tienen todo un potencial turístico y en sí todo esto en el programa de manejo nosotros tenemos que colocar que lo que hay ahí de acuerdo a esa categoría adelante bueno del análisis de todo lo que acabo de pasar y comentar se tiene que tener un cuadro del análisis de atributos de alto valor de cada una de esas cosas que sí de forma efectiva o correcta forman parte de un área de alto de alto valor y aquí naturalmente tenemos que poner un apartado de requerimientos y recomendaciones de mejoras de mejores prácticas para su mantenimiento y estamos viendo el cuadro donde se hace esa parte en el programa de manejo adelante bueno eso eso en cuanto en el momento en que estamos elaborando el programa de manejo pero otro momento en el manejo forestal pues en la ejecución de los tratamientos cívicos en la ejecución del manejo y en este sentido adelante en este sentido pues el del listado que antecedió de la información tanto el responsable técnico como la gente que está en las consultorías pues tienen que tener toda esta información muy al pendiente en el momento que estamos haciendo los tratamientos cívicos y las demás actividades del manejo forestal que se hacen a lo largo de todo de todo el año entonces aquí estoy poniendo una lista de algunas de esas acciones que se toman en cuenta al momento de que estamos haciendo ya la aplicación del tratamiento silvícola por ejemplo tenemos que respetar o mantener la conectividad es decir que al momento de aplicar los tratamientos silvícolas pues que no vayamos a fragmentar el bosque por eso que esto afecta la fauna silvestre los claros en el bosque naturalmente los que han estado ahí por en forma natural pues eso se tienen que respetar porque tiene un valor para la fauna silvestre sin embargo los que se hacen por los tratamientos silvícolas propios del M del método mexicano de desarrollo silvícola o los que finalmente se hicieron en claros que se definieron en el momento en la NAI pues al menos aquí en Chihuahua que nosotros lo estamos aplicando con claros de más o menos 3.500 metros que se abren en el bosque para apoyar el aspecto de la regeneración natural pues eso debe uno de cuidar también debe uno de tener cuidado con las áreas de conservación que como tal pues se deben de respetar o sea no intervenirse porque pues están con esta categoría amortiguamientos a áreas como las cuencas altas en el caso del ejemplo que va por más adelante de identificación de áreas tenemos el parteaguas continental ahí se dejan pues áreas en este caso de 100 metros a ambos lados de este parteaguas continental también se deben dejar árboles muertos y árboles superiores árboles muertos pues la norma oficial ya nos marca cuántos por hectárea más o menos debe uno mantener y este pues tiene un efecto muy directo con la fauna silvestre sobre todo con aves y árboles superiores dejar pues bueno como un respaldo del manejo genético del ecosistema se controla el uso de fertilizantes y pesticidas pues estos son cuidados que debemos de tener sobre todo cuando hacemos reforestaciones si vamos a aplicar fertilizantes o si estamos haciendo un tratamiento fitosanitario pues igualmente tener este cuidado y seguir todos los pasos recomendados del manejo de estos residuos peligrosos como marca la normatividad y se evita la contaminación en depósitos y flujos de agua bueno pues también aparte si no hacemos un adecuado control de los residuos vegetales en el aprovechamiento pues también estos pueden contaminar los flujos de agua y todo esto con el control de los residuos vegetales pues se puede lograr se dejan zonas de amortiguamiento en arroyos y caminos pues estas son todas las franjas de protección que ponemos a camino regularmente nosotros usamos para los caminos 10 metros a ambos lados y aunque las brechas de saca no tienen esta restricción nosotros de cualquier manera dejamos una protección de 10 metros en el caso de cuerpos de agua únicamente lo hacemos en arroyos permanentes ahora durante el el marqueo se cuida que se mantenga la proporción y composición de arbolado esto lo dejé en amarillo porque este es un punto verdaderamente que si requiere atención miren por la experiencia que yo he tenido a lo largo del tiempo creo creo que con la aplicación del tratamiento tal y cual se prescribe con eso estamos cumpliendo claro que con el monitoreo pues tenemos que identificar si hay cambios pero realmente para afectar esto es decir o dirigir mucho el marqueo a una especie casi exterminarla para reducir la riqueza de especies o los índices de diversidad es muy difícil pero algo que puede tener este este mal es también no derribar el momento de la aplicación a algunas especies por el problema muchas veces que se presenta porque no hay comercialización de ellos bueno que se apliquen tratamientos estrictamente perdón sobre los árboles marcados pues esto es que hay que respetar el tratamiento tal y cual los técnicos están atentos a la presencia de especies de interés muchas veces cuando elaboramos el programa de manejo a lo mejor en su momento no encontramos especies en la norma 059 los que ahí se menciona sin embargo pues esto no quiere decir que a lo largo de la aplicación del mismo no vaya a suceder aquí en el programa de manejo de cualquier manera tiene que tener la posibilidad que en un momento dado si se presenta puedes hacer los 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 como se llama las manifestaciones de impacto ambiental que se tengan que hacer si es que aplica de acuerdo a la especie que se haya encontrado prevención y mitigación de los riesgos de erosión y contaminación bueno pues esto es muy importante lo marca la NOM 060 en relación a los efectos del aprovechamiento en cuanto a suelo suelo y agua y las labores de corta se realizan evitando generar basura bueno este es un problema muy grande que se que se presenta en muchas de las evaluaciones que hemos hecho pues ahí se presenta este problema hay que hay que cuidar eso adelante bueno en cuanto al marco jurídico aquí me voy directamente a lo que aplica directamente a los predios asesores a los predios que estamos manejando digo todo esto emana de la constitución política de los estados estados unidos mexicanos en sus artículos 4, 25, 27 y 73 pero bueno hay más reglamentación lo que directamente ya en la elaboración del programa manejo tenemos lo que es la ley general de desarrollo forestal sustentable y pues su reglamento adelante y principalmente normas oficiales mexicanas por ejemplo directamente con lo de biopsia está la NOM 059 que son las especies que están en algún estatus ¿verdad? la 090 que son los efectos del aprovechamiento relacionados con el suelo de agua la 061 los efectos a la flora y fauna silvestre del aprovechamiento y la 062 es muy importante porque así explícitamente dice los efectos a la biodiversidad también tenemos que tener observancia en otras normas como la 019 que es ¿cómo se llama? el tratamiento de descortezadores la aplicación sobre todo de los insecticidas y todo esto que se usa ahí la 015 que es el manejo del fuego ¿verdad? hacerlo responsablemente y aplicando pues todo el protocolo que aquí se menciona la norma 012 que es el uso doméstico de las comunidades esto es muy importante que se regule adecuadamente y pues algo que entró en función es hace poco la norma 152 que es la norma oficial mexicana para la elaboración de programas de manejo adelante ya que sabemos que el objetivo principal del manejo forestal es mantener a largo plazo los bosques sanos diversos y productivos que contribuyan a lograr el equilibrio del desarrollo social y económico manteniendo la diversidad biológica y ecológica tenemos que entonces la certificación es un mecanismo de mercado que fortalece y fomenta el manejo forestal a través de un proceso de evaluación independiente y transparente bueno aquí está un punto clave la certificación en sus diferentes tipos de auditoría norma mexicana internacional debe fortalecer y fomentar el manejo forestal ese es un punto clave ahora la certificación debe dar confianza a los consumidores de que el producto que adquiere fue producido siguiendo sólidos principios ambientales sociales y económicos o sea la sociedad debe estar conforme y ya saben que en muchos casos siempre se está pensando que cuando se habla de un aprovechamiento pues que hay algunas destrucciones bueno esto si se tiene que ir cambiando ahora aquí está pienso yo que el punto más importante en esto que la certificación forestal está incidiendo en el fortalecimiento de la cultura de los propietarios y su conocimiento de la biodiversidad y su importancia ecológica y socioeconómica aquí quiero mencionar en la experiencia que hemos tenido más o menos en el lapso donde se empezó a hacer principalmente todo este proceso con la auditoría técnica y con la norma mexicana entre el año 2010 al 2015 pues los ejidos que entraron en estos procesos tuvimos el caso que dos de ellos en Chihuahua en el municipio de Bocoina dos de ellos pues no lograron ser certificados esto a mí me sorprendió mucho en el sentido de la reacción que tuvieron los ejidos al respecto yo pensé que el desánimo que ya pues de plano ya había pasado esto pues ya no iba a suceder sin embargo la gente por sus propios medios volvieron a a solicitar la la evaluación y pues con ello actualmente se encuentran estos ejidos certificados y dentro del manejo que tenemos son los ejidos líderes es decir lo que trato de comentar es que esta es la parte importante de ello no que está cambiando la mentalidad la cultura de todos los que incidimos ahí principalmente los poseedores de estos recursos y esto significa que esto es un desarrollo de abajo hacia arriba o sea que ellos se están apropiando del procedimiento y eso es lo más lo más importante adelante bueno en la auditoría técnica bueno ya pasamos del manejo ahora otro tiempo es cuando vamos a hacer auditorías técnicas en ellas en el apartado de alcances se menciona puntualmente la revisión a las prácticas de conservación de la biodiversidad como como lineamiento así lo tiene la auditoría adelante bueno la auditoría técnica para todo el proceso que lleva pues es lo hace mediante muestreos estadísticos métodos de cálculo y procesamiento de la información listas de verificación recorridos y entrevistas adelante miren aquí estoy poniendo un ejemplo de una auditoría donde la categoría diamétrica estamos viendo su distribución como quedó después de la aplicación del tratamiento silvícola bueno esto la pura imagen nos hace ver que de entrada la parte de diámetros muy delgados es decir la regeneración natural pues está afectada en este previo adelante también tenemos que la evaluación nos lleva a ver cómo están cómo se aplicaron o a qué fue dirigido principalmente los tratamientos silvícola en este caso que estamos viendo tenemos que en el 78% fue dirigido a clareos y en un 22% a liberación pero pues a la vez en la deducción que hacemos de esta de esta evaluación en la siguiente en la imagen al lado derecho tenemos que en el 74% faltó aplicar a clareos que esto es congruente con la lámina anterior que tenemos un exceso en el diámetro 10 adelante bueno es muy importante que la evaluación como tal la auditoría y todas las demás normas ¿verdad? tengamos ahí ubicado donde se están dando los problemas que tienen los ejidos en este caso que tengo la imagen de impactos ambientales por erosión de suelo adelante adelante aquí están los impactos ambientales por falta de limpia de monte y pues ubicación geográfica en coordenadas adelante también los resultados de la información de los inventarios de evaluación que hacemos con lo cual podemos determinar la métrica de riqueza de especies después de la aplicación del tratamiento aquí estaba una imagen de ello adelante bueno este es un problema que la mayoría al menos en los ejidos acá de de los que nos toca nos ha tocado evaluar tienen este problema de la presencia de basura bueno aquí lo importante es está identificado y está ubicado adelante para lo siguiente que voy a comentar adelante bueno primeramente antes de de ese comentario que voy a hacer a esta lámina que también hace una descripción tanto de la categoría de la dominancia de altura como la categoría de la dominancia de diámetros que tenemos aquí también eso es muy importante adelante bueno con todo todo eso que fuimos pasando obviamente son muchas cosas más no más quise poner unas cuantas ejemplos de lo que se está haciendo en la auditoría bueno aquí estoy poniendo un ejemplo del listado de los incumplimientos que se detectan en el proceso de lo que estuvimos viendo adelante para generar este medidas correctivas y esto es vuelvo a repetir donde empieza a consolidar todo este proceso de certificación a abonar a que sí se empiecen a cambiar las cosas es decir todos los detalles que encontramos lo ponemos en una serie de actividades a corregir y las mismas son motivo de inversión de las instituciones especialmente de la CONAPOR para remediar esto esto cuando se elabora se elabora entre los auditores y el técnico forestal y ahí se deducen tanto medidas preventivas para que no se vuelva a repetir eso como medidas para solucionar el problema como está en el momento pero bueno como les digo esta es una de las grandes partes donde se traduce pues el beneficio de que la la medida por la institución apoya a cambiar este tipo de situaciones adelante bueno ahora entramos ya vimos lo de la auditoría aquí voy a entrar en la parte de la norma oficial mexicana para certificación del manejo sustentable de los bosques aquí pues he estado participando con la empresa Symbionti Tuere en algunos procesos que ahí realizan y lo hacen a través de un sistema de la norma pues lo hace a través de un sistema de criterios indicadores aquí sí quisiera mencionar que en el proceso de río que mencioné anteriormente donde surgió lo de biodiversidad también surgió esto de los criterios indicadores en aquella reunión de río de janeiro en 1992 que es la reunión más grande de líderes de estado empresarios científicos bueno que tuvieron para atender el problema de deterioro ambiental que había de este proceso surgió el proceso de Montreal donde se definió que para evaluar el desarrollo forestal se tenía que hacer por un sistema de criterios indicadores y también es importante mencionar que nuestro país en la ley forestal menciona que el desarrollo forestal sustentable aunque no dice los procedimientos debe de estar evaluado por un sistema de criterios e indicadores bueno este es el origen de esto bueno surge la norma NMX A143 y se generan nueve principios en esto de la visita claro que todo está interconectado pero voy a mencionar los que puntualmente creo yo que más inciden en los aspectos de la biodiversidad como es el principio 3 el principio 4 y el principio 8 adelante bueno el principio 3 de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas forestales en su criterio 3.1 la conservación de los bosques a otro o sea este menciona que el cambio de uso de suelo no está permitido al menos que exista una justificación social o ambiental y claro que esté autorizada por la secretaría las especies con algún estatus que existan pues tienen que estar identificadas en los programas de manejo de forma precisa y clara la planeación del manejo forestal contempla la identificación ubicación y mantenimiento de áreas con condiciones ecológicas importantes para la conservación o sea en todas esas áreas de conservación si se tiene que mencionar algo relacionado con esto el manejo forestal debe promover la permanencia del bosque y mantener su funcionamiento ambiental esto es que apliquemos tal y cual la prescripción por lo cual nos autorizaron nuestro programa de manejo adelante bueno en el caso de prevención y mitigación de los impactos ambientales pues se debe de identificar prevenir y mitigar digo en la evaluación que hacemos se debe ver que si se haga esto en relación a los problemas de degradación del suelo agua flora y fauna silvestre como ya se los mencioné esto tiene esto está claramente mencionado en el programa de manejo y en lo que se menciona en la norma 060 y 061 ahora los caminos también en el criterio 4.2 que se lleguen a realizar se deben de realizar con técnicas apropiadas y que por supuesto no generen problemas de erosión hídrica y que los tratamientos silvícolas se apliquen con base a los criterios establecidos en el programa de manejo es decir tiene que se dice que es un manejo relacionado a a un tratamiento de selección pues tiene que ser de selección no podemos hacer tratamientos como del MDS ¿verdad? tratamientos intensivos de manejo las actividades de prevención detección control y combate de plagas enfermedades incendios se realicen de acuerdo al programa de manejo y a la normatividad aplicable es muy importante que todo esto si se esté atendiendo bueno en la verificación de este criterio en la norma ahí se revisa adelante bueno este es uno de los puntos más claves que considero en el caso de la de la certidum todos son importantes por supuesto pero bueno este es ya ese criterio título particular que es el asunto del monitoreo y la evaluación que es un sistema de planeación e implementación que sirve para monitorear pues todos los aspectos sociales económicos ambientales y silvícolas o técnicos aquí lo que les mencionaba anteriormente del proceso que a mí me ha tocado ahora con la norma oficial es de que la mayoría de los ejidos iniciaron a hacer estos tipos de monitoreo es decir de entrada lo que encontramos que todos pusieron de una u otra manera lo que se le pudiera llamar este su información base su línea base de evaluación con los monitoreos que se tienen sin embargo la mayoría de todos de una u otra manera ya tienen que entrar porque ya han pasado más de cinco años en unas segundas evaluaciones donde se tienen que empezar a hacer contrastes de los resultados que se están obteniendo pero aún más importante en esta parte del proceso pues es indudablemente que cuando se vuelve a realizar un programa de manejo pues por supuesto que sean elementos para la toma de decisión y mejorar nuestros programas de manejo adelante bueno así como en la auditoría técnica también en el procedimiento de certificación nacional primeramente se hace un programa de acciones de mejora entre el responsable técnico los técnicos que están ahí en la región de las unidades de manejo al menos acá en Chihuahua para enviárselo a la empresa evaluadora la empresa evaluadora checa toda esta propuesta y si con algunas indicaciones finalmente termina la empresa en generar un programa de acción de mejoras sí que se cumple regularmente en dos años adelante bueno aquí en esta parte de la presentación voy a hacer una descripción de un área de alto valor para la conservación en la categoría cuatro que es de servicios críticos de los ecosistemas y que estamos hablando del parteaguas continental que se localiza en el ejido Talayotes del municipio de Bojopoina Chihuahua como les mencioné este parteaguas es parteaguas continental y bueno tiene aguas vuelvo a reiterar al Golfo de México como al Mar de Cortés bueno en una primera etapa de cómo se hace esta identificación y bueno siguiendo los manuales editados por la la CONAFOR que tienen para hacer este tipo de evaluaciones tenemos que primeramente la obtención síntesis y organización de de información es decir tenemos que hacer una compilación de información que puede ser de programas de manejo anteriores reportes técnicos ordenamientos territoriales tesis artículos científicos bases de datos disponibles estudios de diversidad bueno en este caso en particular utilizamos un programa de manejo anterior un ordenamiento territorial que se hizo finalmente en este ejido y bases de datos disponibles en línea que son los este información tipo chef chef de de las cuencas que nos con lo cual pudimos ir ubicando esta área también es muy importante hacer entrevistas con expertos y expertas y también obtener información de gentes locales relacionadas con con este con este tema adelante utilizando la matriz que de los manuales de la con me permití ponerla aquí hay aquí nos hacen una propuesta que hagamos cómo se llama este tipo de matriz de valoración de importancia y aquí le agregué a mero último ahí disculpen lo hice de esta manera para ejemplificar nada más el parteaguas continental y que abarca pues el el área de alto valor tipo tipo 4 y yo creo que también del tipo 6 porque la gente estas partes de los parteaguas lo están utilizando con cuestiones turísticas de esto que cambian de de un como se llama de un área a otra tiene su importancia al menos acá en la región adelante adelante bueno también tenemos que dentro de esa área hacer alguna verificación del estatus de las especies dentro de la información que tenemos de esas áreas al menos en el ejido talayote se ubica bueno estas áreas son de las de mayor diversidad de plantas que hay en el ejido también obtener información sobre los elementos culturales arqueológicos y antropólogos en este caso lo que encontramos por ahí por esa zona pasa la vía del tren y de hecho en la información del tren chihuahua al pacífico hacen alusión de esto ahí adelante miren aquí está vemos así se ve la vía del ferrocarril y aquí está bueno ahí le mencionan división continental y esto pues únicamente lo logramos pues obviamente con los recorridos de campo al mano derecha estamos viendo un panorama de ese parqueaguas adelante ahí mero tenemos que hacer una verificación de todo esto que estoy mencionando miren aquí en forma real aquí está cuando se reunieron los ejidatarios del ejido y elaborando sus mapas de infraestructura y de uso de suelo pues de manera si quieren ustedes muy sencilla están identificando donde se localiza en la parte norte ahí ese ese parqueaguas fue un proceso que se hizo ahí de identificación adelante bueno después de ya tener todo el proceso a estas alturas tenemos que hacer una determinación de protocolos de manejo y aquí estamos en una reunión de donde se definieron políticas de uso de tanto de esta área como otras más o sea esto fue en la parte de un ordenamiento que se hizo que esta información claro que se va a incorporar en el próximo programa de manejo pero bueno aquí está donde se están definiendo las políticas de uso de las áreas adelante muy bien aquí está la determinación de esos protocolos y bueno pues en el caso de del área de esta área de parteaguas hay un diagnóstico socioeconómico de qué proyectos se realizan y qué actividades se hacen y los beneficios que se están obteniendo pero sobre todo en cuestión de políticas cuáles son actividades compatibles cuáles son incompatibles y bueno y qué sí se puede hacer pero que es de manera condicionada si ven en la parte mero abajo en la derecha ahí estamos viendo la parte donde abarca ese partido adelante aquí estamos viendo el cuadrito que aparecía en la lámina anterior donde en la tercera fila de tipos viene parteaguas continental y esa área fue clasificada como conservación y abarca en el ejido un área de 16.3 hectáreas muy bien pues este es un sencillo procedimiento que hicimos de identificación de un área y bueno pues estamos a la orden gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes repito mi nombre Guillermo Galván Hernández soy el presidente comisario ejidal ejido caoba y en esta ocasión me acompaña también mi consejo de vigilancia Juan Hernández gurús le bien mencionar que el ejido caoba tuvo la resolución presidencial el 26 de noviembre de 1940 se publicó en el diario oficial el 26 de junio del 41 y se ha categoría tejido un tejido reconocido legalmente y el ejido caoba su actividad es el manejo forestal también dentro de este están consideradas áreas de alto valor para los más elegidos está ubicado en el estado de campeche olindamos al norte con el ejido laguna om al sur con tres garantías con los ejidos o 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 y al este con el ejido de tomás de rido nuestro ejido tiene una superficie total en la siguiente diapositiva de favor con 67 mil 781 hectáreas y el área forestal permanente está asignada a 33 mil hectáreas la siguiente de favor contamos con el programa de manejo forestal la fecha de autorización de este programa fue el 13 de noviembre del 2015 con 15 años de de vigencia a 2030 ahí es como la certificación por el manejo forestal actualmente estamos ejecutando la anualidad número 15 corresponde al año 2024 ahí en la diapositiva vemos la distribución de las áreas de corta de la anualidad 2024 que tiene tres frentes de corta en este bloque está se conocen cumbres donde se delimitó donde se montió donde se marcó marqueó y se logró la tumba se arrastró madera al aserradero y una parte se encuentra en pacadilla porque nos ganó el tiempo y ahorita estamos esperando que mejoren para poder traspó y eso es cuestión del manejo forestal gracias a nuestro manejo forestal es el como tenemos el programa es como se logró la certificación del FSC aquí mi consejo de vigilancia les va a dar este lo de los lugares de alto valor doctor muy buenos días mi nombre es Juan Borgo Fernández soy el consejo de vigilancia elegido caoba y si en las áreas de alto valor de conservación se tiene considerado seis tipos de áreas de alto valor en las comunidades elegido caoba se le reconoce con esta y los parámetros de el mirador se en el cual tenemos una selva entre mediana super lifolia en las cuales tenemos los vestigios arqueológicos con ruinas mayas que tienen una gran altura con árboles de la especie de Ramón y se puede observar si uno sube o accede a estas pirámides se puede mirar toda la superficie por estar casi en totalidad elegido caoba dentro de esta de sus alrededores también tenemos una vasta planicia que es la cual nosotros le llamamos un ecosistema de sabana o sabana el cual tiene una una superficie de trescientas hectáreas tenemos el área o un rescuendo de de pinos de pinos caribe en morelet por esta zona del caribe una superficie aproximadamente de nueve hectáreas las cuales están alrededor y parte dentro de la sabana un área endémica de pinos caribe en morelet repito dentro de ejido caoba y pasamos a la siguiente la siguiente área de alto valor y ahí tenemos a chichanga esta es un área considerada como un área de treinta hectáreas y abarca el área de vestigios arqueológicos tanto mayas como españoles de la colonia también aquí elegido tienes área de alto valor y donde tenemos áreas de escederismo y de avestamiento de flor y fauna ahí también contamos con una selva mediana y alta perenifolia muy conservada estos lugares pues se ubican a tres kilómetros de la carretera elegido vecino tres garantías y también nos estamos pasando otra área de alto valor que también se encuentra dentro elegido que es el dentro de las ocho lagunas que tiene elegido caobas tenemos la que resalta mucho alto valor también la laguna de San José de la montaña bueno en la diapositiva siete las actividades que desarrollamos en la salida observación tenemos primero los recorridos dentro de las áreas para para pintar la casa y la tala ilegal si estamos ahí y también tenemos en el número dos tenemos el monitoreo que hacemos nosotros hacemos el monitoreo tres y también con nuestras cámaras que tenemos distribuido dentro de toda nuestra zona florestal dentro de las áreas de alto valor y como podemos observar en la imagen dentro de todas estas actividades también tenemos la colecta de basura que ésta se realiza tanto dentro de las áreas de nuestras áreas de manejo forestal y también en las vías de acceso de carreteras la carretera y los caminos que nos llevan al acceso a nuestras áreas de alto valor dentro de esos recorridos también se levantan igual los avistamientos que tenemos en todas las actividades que usamos para certificar la existencia de fauna tenemos nuestras zonas de mestruero donde nosotros también tomamos y toda esa información que recopilamos donde nosotros tenemos podemos asegurar que dentro del ejido caoba son una florefa inconservada siguiente por favor y en la diapositiva 8 tenemos mantenimiento de caminos mantenimiento de caminos se hace cortando la maleza alrededor de ellos y pues se hace también con el uso de machetes motosierra y más no perjudiquen algún accidente no pues en todas esas actividades dentro de las áreas de alto y dentro de nuestra área de manejo forestal sustentable ahí podemos ver las imágenes la limpieza de los de los caminos actividades que nosotros desarrollamos dentro de las valor eso también los caminos también nos van a servir para la otra que encuentra el ejido que es la captura de carbono dentro de la superficie forestal se hizo el levantamiento se realizó la verificación saliendo positiva en estos momentos estamos a la espera que se suban los bonos o que suba el plus a su venta de hecho ya tenemos toda la información por la reserva de acción climática acá y solo estamos esperando ahora sí que la ya estamos a un paso de la certificación o ya podríamos decir a un noventa y nueve por ciento y todas estas actividades pues nos facilitan la vida de acceso a estas áreas se pueden observar parte de la iglesia o los vestigios de la iglesia de la iglesia española y donde se encuentran también los nichos donde existen los aumentos de los que murieron en el lugar y algunas personas los visitan ahí podemos ver las imágenes podemos ver la construcción al estilo barroco al estilo español construida por los franciscanos aproximadamente esta zona arqueológica se llama Chich le comentaba y esta de las áreas de alto valor esta de la iglesia la conquista de y uno suponemos y datos recabados por arqueólogos y otras personas que se construyen por arqueólogos de mil quinientos de cinco aquí se puede observar parte de la iglesia como decía con un estilo barroco con los arcos se supone que en el techo el techo era de guano las paredes existen ahí las columnas podemos ver los nichos también los paradones aún se conservan en muy buen estado y existe una noria donde donde estos recolectaban agua cabe mencionar que el nombre que le ponen los nativos de Chichangar que en maya significa agua pequeña o pequeña agua y pues sabemos que por el paso del tiempo ha de estar un poquito más la profundidad y tenemos observa observada que dice donde abundan la diapositiva tiene los árboles que se entran dentro de la de la iglesia podemos ver que tienen grandes dimensiones los árboles como les comentaba los árboles especialmente las de cedro pues son árboles que cuentan con grandes dimensiones y con una altura de 25 a 20 metros aproximadamente también contamos con árboles de ramón y pues sabemos que la población que habitó Chichangar los consumía porque consumían el fruto para alimentarse bien bien si ahí podemos ver que estamos viendo las imágenes de los árboles que se encuentran dentro de la construcción en la diapositiva con respecto a los pinos caribe los pinos caribe esta área como tiene una suficiencia y las condiciones idóneas para que vivir el ecosistema y podemos ver que pues es un poco lenta su reproducción pero si es este es el débil y se encuentran las palmas de casiste que pueden verse ahí en las fotos es un área de alto valor y también este y por que pues vemos que no se reproduce con mucha facilidad y pasamos a la siguiente diapositiva que es la diapositiva si ahí lo estamos bien podemos ver el mapa lo marcado con el color verde es el área forestal permanente que se ingresó para la captura de bonos de carbono los puntos rojos que se observan ahí en el mapa son los sitios de muestreo o los sitios donde se hizo el levantamiento de bonos de carbono y estos sitios van a ser utilizados más adelante para realizar de nuevo la remedición y determinar cuántos bonos existen en su determinado periodo todos esos puntos que podemos ver en el mapa son sitios de muestreo el cual elegido tiene de aprovechamiento de bonos de carbono son 22.400 hectáreas que las cuales están desigregadas ahí en el mapa nosotros vienen desigregada la distribución de captura de bonos de carbono siguiente por favor diapositiva 13 en la diapositiva 13 en este mapa podemos observar los sitios donde se establecieron las cámaras trampa para monitorear la fauna aquí podemos checar los sitios donde tenemos tenemos cámaras trampa en lo que es el área de de corta del 2023 y actualmente del 2024 tenemos este área que se encuentra a unos aproximadamente 4 kilómetros de Chichangá en Chichangá y también tenemos cámaras camba bueno alrededor de la iglesia y en las aguadas que ofrecen todo este lugar podemos pasar a la diapositiva 14 y aquí en la diapositiva 14 pues tenemos tenemos el registro del monitoreo ahí tenemos el monitoreo de aves tenemos ahí tenemos al Zopilote Rey tenemos al Paisán tenemos a la Toclorita tenemos el Águila Elegante tenemos el Algón Selvático y tenemos vamos Helado tenemos diversas especies y todo tipo de aves tenemos al Tragón Mandera tenemos igual también al Dinamú Mayor tenemos al Dinamú Menor y tenemos también Águila Negra Mayor también el Águila Negra Mayor y muchas especies de Maldó o sea la lista es grande pero estas son una de las que más resalta en las siguientes ellas tenemos las especies observadas con trampa y también con las cámaras unas fueron tomadas con cámaras unas con cámara trampa y pues a veces también se toman con celulares y con la cámara normal que uno lleva aquí podemos en estas fotografías podemos ver también que tenemos rezar venado tapir y aquí tenemos los mamíferos que nos arrojan información de nuestras cámaras trampa dentro de nuestras áreas de alto valor tenemos al tapir tenemos al venado tenemos al jaguar tenemos también al al puma tenemos cerotes tenemos yaguadundi tenemos sereque tenemos la blanca tenemos coatiz que no puede faltar también pecarí de collar y también tenemos al pecarí de lábios blancos de pescuicle de mazate y por zorro tal como podemos observar las cámaras trampa son necesarias para constar la existencia de varias especies y como lo mencionaba hace rato la existencia de varias especies como el jaguar el venado el puerco de monte y el tapir que no podemos observar aquí siguiente por favor y el área cultiva ya en la 18 ya pues las partes más habitadas nos damos cuenta que las partes más habitadas de nuestra muy bien conservada fauna pues son las partes donde tenemos los colosales donde hay alimento y donde existe la planta de ramón y de zapote por nuestra parte pues ha sido todo esperamos que sirva esta información y le invitamos a que visiten el ejido caoba todos están invitados al ejido caoba que los conozcan y se lleven una bonita experiencia aquí los recibimos con los vasos también y muchas gracias bueno también por mi parte les agradezco la invitación nuevamente la oportunidad de hacer llegar todo esto de aquí en el ejido caobas el manejo forestal y nuestros lugares de alto valor gracias y buenas tardes buenas tardes don Guillermo muchas gracias don Juan y bueno con esto concluimos la parte de las presentaciones si alguien tiene alguna pregunta si ya están las preguntas en el chat vamos a comenzar leyendo algunas que tenemos o si alguien quiere participar antes igual nos puede abrir su micrófono a ver una pregunta que nos las hace flor dice para la consulta de la flora y fauna en ambos procesos de certificación se recomienda analizar su estatus en norma 059 y cites en el caso de cites que año se debe consultar y si es válido consultar en la página de la conar entonces en la respuesta nos comenta el Inge Galván que se deben consultar los apéndices 1 y 2 del cites la última versión es del 25 de mayo de 2024 y nos agrega la liga también si si me permiten extender la respuesta preguntaron ahí que si es válido consultarlo desde la página de conar la verdad es que la página oficial del cites ahí les puse el link pero es necesario destacarles que a esta se puede acceder desde muchos otros sitios por ejemplo conar puede ser que tenga un link de acceso a los apéndices del cites o a la misma samarnat o algunas otras instituciones pueden estar contenidos también los apéndices estos ahí publicados si la versión oficial y más actual está en la página del cites que les comenté y no necesariamente tienen que ser solo estas normas para identificar las especies en riesgo hay muchos otros mecanismos normativos por ejemplo están las las de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza que también tiene listas rojas y también están en los estándares como necesarios de revisar y hay algunos otros que pueden estar también considerados como obligatorios de revisarse en el estándar en el apéndice F del estándar viene una serie de mecanismos que tienen que revisarse para revisar todas las especies que están en riesgo muy bien gracias Inge continuamos con una pregunta que es de Wilfrido existe actualmente algún listado de consultorias especializadas en monitoreo de la biodiversidad económicos y sociales identificados de alto valor de conservación ya que es muy común que se tengan acciones correctivas en este tema no sé Inge Martín Inge Galván si alguno de ustedes desea contestar la pregunta la verdad yo no reconozco no yo no tengo esa información no la verdad también en términos de de lo que es certificación FSC pues como saben los esquemas de certificación son por terceras partes y nosotros no si discrimos en quién ayuda a la comunidad o a los predios que están buscando certificación en desarrollar los esquemas o unificar los altos valores de conservación es totalmente decisión de ellos que si lo hacen ellos mismos o contratan a un especialista lo que sea pero si es totalmente búsqueda de ellos y no creo que exista un listado así como oficial de cuáles son los consultorías que están a menos que Conofor tenga algo relacionado con esto en algunos de los esquemas de apoyo que da pero no yo no he visto algo similar Sí, así es para complementar lo que usted dice no hay ningún listado por parte de Conafor de asesores técnicos o de personas morales o físicas que hagan este tipo de estudios Gracias Bien, tenemos otra pregunta en el chat que nos las hace Luis Eduardo Sánchez Buenas tardes como lo comentó por el Inge Martín sobre la identificación de áreas con algún alto valor de conservación nos podría ampliar un poco la información sobre el proceso que lleva a cabo para la definición de políticas de uso y actividades compatibles y si tiene alguna recomendación desde su experiencia para este proceso Gracias Muy bien Bueno, mire la descripción que hice es la parte de un proceso de un ordenamiento territorial de la generación de políticas es una consulta que bueno lleva una parte de la opinión de las gentes pero bueno pues es investigación es la opinión de las gentes que se desarrolla de cómo podemos hacer todas las medidas que se pueden adoptar entonces pues no es todo lo que puedo comentar Muchas gracias Inche ¿Alguno que desea comentar preguntar puede alzar la manita? no bueno si no tenemos más intervención le cedemos la palabra a la ingeniero Maribel que nos dará las palabras del cierre del cuadro adelante gracias gracias de ya mira bueno agradecer nuevamente a nuestros ponentes por compartir su experiencia en estos temas de biodiversidad en predios con manejo forestal y con certificación forestal entonces como bien comentaban por ahí en las presentaciones la CONAFOR desde años atrás pues ha promovido la incorporación de las mejores prácticas de conservación de la biodiversidad en los programas de manejo forestal entonces aún en la actualidad se sigue manejando como un criterio en las especificaciones para los apoyos de estos estudios entonces es muy importante considerarlo también continuamos con el impulso a la certificación forestal que a través de la auditoría técnica preventiva de la norma nacional 143 y de los estándares internacionales pues bueno los criterios de biodiversidad son una parte de lo que se evalúa de lo que se revisa en la ejecución de programas de manejo en la en el monitoreo en la cuestión de los criterios de la norma nacional y de los estándares de fcc entonces los bosques de alto valor para la conservación es muy importante identificarlos para poder después hacer el monitoreo entonces son parte de los criterios que se evalúan es muy importante conocer la definición de los mismos y cómo cómo se aplican cómo se identifica y cómo se evalúan para poder tener un buen desarrollo en la cuestión de certificación forestal comunitaria agradecer también al elegido caobas por presentar su experiencia y la aplicación en el cuestión de manejo forestal en su ejido y pues bueno agradecer a todos los participantes a las compañeras que están en el área de certificación forestal aquí en la CONAFOR y pues a nombre de la coordinación general de producción y productividad y la gerencia de manejo forestal comunitario pues les damos las gracias muchas gracias gracias inge agradecemos la participación de todos los asistentes y los seguimos invitando a que sigan las redes sociales de la comisión nacional forestal para que estén enterados de los próximos eventos que se tienen programados de los ¡Gracias!